Noticias de Chazam, Avengers Infinity War, Star Wars y más en el siguiente resumen semanal de noticias. Descubrimos que antes de su estreno, en cuestión de dos meses, disfrutaremos de un nuevo trailer de Star Wars Los Últimos Jedi. Esto duraría unos 91 segundos, un minuto menos que el último trailer lanzado hace un par de semanas. Acompaña en la noticia unos nuevos promos art en los que vemos a los protagonistas de la película tanto del lado de la resistencia como del lado de la primera orden. La octava temporada de Walking Dead ya ha llegado a la cadena ABC, el episodio de debut de la temporada 8 Mercy fue visto por un total de 11,4 millones de personas, con un rating de 5 en el demógrafo de las edades entre 18 y 49 años, una importante cifra de audiencia pero que representa una importante caída del 35% respecto a los datos de la temporada anterior, que se estrenó con 17 millones de personas. Todavía no tenemos una confirmación oficial por parte de Netflix de que Stranger Things vaya a renovarse por una tercera temporada, pero tampoco parece que haga falta. Ya a principios de año, los propios creadores confirmaron que esta nueva tanda de episodios estaban planificándose, sumando a que también declararon que el proyecto de Stranger Things contemplaba ser 4 o 5 temporadas, por lo que no nos pilla de sorpresa que ya se esté trabajado en la tercera temporada, tal y como comenta Ross Duffer en una entrevista para Deadline. Konami ha anunciado que el mítico videojuego Contra contará con una película y una serie de acción real, tal y como ha adelantado Blending Cool. La encargada de gestionar la producción de ambos proyectos será Konami Digital Entertainment, la filial responsable de la explotación de derechos de otros medios de distintas marcas de Konami. Además, también se ha confirmado que la productora Stray Light Films será la responsable de producir la película y de distribuirla a nivel global. CBS All Access ha anunciado que la última introducción de la serie de Star Trek, Star Trek Discovery, ha sido renovada oficialmente para una segunda temporada en el servicio. Mark Debevois, presidente y director de operaciones de CBS Interactive, ha dicho, En solo 6 episodios, Star Trek Discovery ha logrado un gran aumento en el número de suscriptores, además de una buena recepción de la crítica y un interés global de los fans por la primera versión premium de esta franquicia. El director de Pacific Rim Uprising ve probable el crossover con Godzilla y King Kong. El director, Steven S. The Knight, ha comentado, No voy a decir que hay un easter egg, pero sí que ha habido muchas conversaciones sobre la posibilidad de un crossover. Mira, creo que sería fantástico tener el universo de Pacific Rim unido al Monsterverse de Legendary, parece un paso natural. Y parte de este gran plan futuro después de la tercera película y que hemos hablado es que esto ocurra siempre está la posibilidad. De lejos, no es una confirmación, es meramente teórico en este momento, pero como fan me encantaría ver qué ocurriese. Disponible de momento solo en baja calidad, llenan dos nuevas imágenes promocionales de Black Panther, la siguiente película del UCM tras el inminente estreno de Thor Ragnarok. Después de la publicación del tráiler y del anuncio de la fecha de estreno de la serie de Punisher, se relaja y comparte con nosotros un puñado de imágenes de su primera temporada, algunas ya vistas anteriormente, pero otras totalmente nuevas. Jim Sterling, creador del personaje de Thanos, estuvo en el set de grabaciones de las nuevas cintas de Los Vengadores y dejó sus impresiones en Facebook en un post. Estas son sus palabras. Quería tomarme unos días antes de comentar mi visita al set de Avengers Infinity War, darme tiempo para considerar exactamente lo que debía y podría decir sobre el viaje. Como con todas las grandes producciones, parte de mi visita me involucré poniéndome y John Huckuck en un acuerdo de confidencialidad que con mucho gusto firmé, así que no hay spoilers en ese post. Pero lo que puedo decir es que absolutamente todo el mundo del reparto y el equipo salieron para hacer que Sony y yo nos sintiéramos bienvenidos. La mayor sorpresa fue lo abierto que estaban todos con nosotros acerca de lo que se estaba haciendo. Aprendí mucho más sobre las dos películas de lo que esperaba. Por ello, quiero decirle a todos los fans de Thanos que están ahí afuera sin dar nada a cambio que no van a estar decepcionados. Realmente creo que la gente estará gratamente sorprendida por lo increíblemente diferente de estas dos películas serán de las anteriores películas de Marvel. Joe, Anthony, Chris, Stephen y el resto de la banda tienen mi total confianza en el inicio de nuestro titán loco favorito fuera del mundo de los cómics y en el universo cinematográfico de Marvel. Mi primogénito deja el nido para causar el caos en los cielos. ¿Qué más podría esperar un padre orgulloso? El actor George Brolin ha revelado en una entrevista que Marvel podría cambiar de estrategia en futuras películas, como por ejemplo optar por menos proyectos team up de los superhéroes. Estas son sus palabras. Creo que están en una posición muy abierta y cruda a la vez. Nunca volveremos a hacer esto. Esto es un trato de una sola vez. Poner todos estos actores juntos de éxito es un gran grano en el culo, pero valió la pena. Estamos haciendo dos películas, una tras otra. Luego iremos en otra dirección. Pero este es un proyecto muy, muy, muy ambicioso y creo que dará futuros a lo grande. En unas recientes declaraciones, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha comentado unos planes que tienen para Carol Danvers en la última película de los Vengadores. Nos estamos centrando en Capitana Marvel y en el trabajo que Anna y Ryan, los directores, están haciendo. Va a ser una gran parte para encaminar este final épico de 22 películas en el transcurso de 10 años. Ese es el objetivo de las próximas 6 películas. Tenemos que terminar y sacarlas. El objetivo ahora es entregar Capitana Marvel y luego traer su historia al final de todo lo que hemos comenzado hasta ahora. Taita Waititi querría hacer una película de Black Widow en tono de humor. Estas son las palabras del director. Honestamente, creo que podría aportar algo muy exclusivo a cualquiera de las franquicias. Así que me encantaría ver a Black Widow. Me gustaría ver a Black Widow como algo loco y un poco más divertido de lo que esperamos que sea. Porque conocemos su historia y es muy sombría y muy oscura y su historia es muy oscura. Pero, ¿cuál es la versión divertida de eso? ¿Cuál es la versión más entretenida de eso? La cuenta oficial de la serie Marvel's Runaways ofrece un nuevo tráiler. Un nuevo tráiler bastante similar al tráiler que se lanzó durante la New York Comic Con, pero que añade material no antes visto. Entre las nuevas escenas podemos ver a Carolina se ilumina como un árbol de Navidad y Nico usando la vara de uno. Se presentó el logo y sinopsis para el cómic preludio de Avengers Infinity War que se publicará en los cómics. Esta es la sinopsis. Cuando un terrorista enfrenta a los Vengadores, el Capitán América y el Soldado de Invierno se unirán para encontrarlo, pero Iron Man no se queda atrás. ¿Los Vengadores sobrevivirán a las consecuencias? Después, descubre hacia dónde se dirigen el Capitán América, Falcon y la Viuda Negra porque el mundo necesita héroes, lo quiera o no. Y echa un vistazo a la nueva armadura de Tony Stark. Prepárate para Avengers Infinity War de Marvel en la primera parte del preludio especial. El mes pasado se rumoreó que Clint Barton sufre un duro golpe en Avengers Infinity War, lo que le llevará a cambiar su identidad y asumir la de Ronin. Una versión más oscura de sí mismo con un nuevo look incluido. En estas nuevas imágenes podemos ver al actor Jeremy Renner y confirman ese cambio de corte de pelo, aunque no en forma de mohawk, como se ha estado sospechando de todas estas semanas. De momento no podemos confirmar si llegará a asumir el rol de Ronin. Llegan nuevas imágenes del set de rodaje de Avengers Infinity War en Atlanta, Georgia. Las imágenes muestran la llegada de dos personajes a la película, cuyo regreso ya estaba confirmado hasta hace tiempo. Chadwick Boseman y Letita Wright se dejan ver en el set para regresar en sus respectivos papeles de T'Challa y Suri, aunque lejos de lucir sus trajes de batalla. El actor Ben Mendelsohn está en negociaciones para interpretar al villano de Capitana Marvel, la primera película de Marvel Studios protagonizada en solitario por una mujer. Los encargados de dirigir la cinta son Anna Boden y Ryan Fleck, quienes ya fueron responsables de Mississippi Green, donde actuaba Mendelsohn. El guión estará escrito por Jenna Robertson Donut, quien se ha encargado de escribir un nuevo guión de Tomb Raider. Pese a que la promoción de Los Inhumanos fue intensa, más acorde a una superproducción que una serie no ha obtenido los resultados esperados tanto por Marvel, por la cadena y ahora por la propia IMAX. Esto lo conocemos de la mano del CEO de IMAX, Rich Guilfond, donde ha comentado en una entrevista que la serie no está a la altura de otras superproducciones de Marvel. Guilfond se muestra reacio a preguntarse si volvería a trabajar con Marvel Televisión, alegando su respuesta a que con la serie de Los Inhumanos no recuperaron la inversión que IMAX aportó al proyecto. Además, señala que hubo una desalineación de las expectativas del cliente al no tener la calidad esperada por parte del público. Relacionado con lo anterior, cuando le preguntaron al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, si está preocupado por el bajo rendimiento que está teniendo el proyecto televisivo, tuvo una reacción muy distinta a lo esperado, echándose a reír. Sé que eres un gran admirador de Inhumanos y que has perdido la propiedad por la televisión. Ahora, viendo cómo lo están haciendo en televisión, ¿lo ve y piensa que quizás ha sido mejor no hacer esa adaptación o sigue pensando que le gustaría tener la propiedad porque cree que podrían hacerlo mejor? Estoy perdido, Mike, no puedo irte, te pierdo. El actor Vicente de Onofrio ha comentado recientemente que su regreso como Kingpin al universo cinematográfico de Marvel está más cerca de lo que pensamos y finalmente tenemos la confirmación obvia de cuándo se volverá a poner la piel de Wilson Figgs. La tercera temporada de Dark Devil. La confirmación viene a través de Deadline, pero pese a que no apunta qué participación tendrá en la temporada, que lo anuncien tan temprano significa que no será un papel pequeño como el que tuvo en la segunda temporada. El director James Mangold, en entrevista con The Hollywood Reporter, reveló que está trabajando en el guión de un potencial spin-off centrado en el clon de Wolverine y que vimos en la cinta de Logan. Nos referimos a X-23. Estas son sus palabras. Solo estamos trabajando en un guión, explicó el director de Logan. El Twitter oficial de la película Venom ha anunciado el comienzo oficial del rodaje. El anuncio lo hace junto a la primera imagen oficial del set, de la que poco podemos extraer, más allá de la presencia del actor protagonista Tom Hardy. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirma que dos personajes que veremos, el eminente Thor Ragnarok, continuarán sus aventuras más allá de la película del dios del trueno de Marvel. Se trata de los personajes Kork y Miek, a quienes veremos directamente en Sakaar y que los cómics son dos buenos amigos de Hulk durante todo el arco de Planet Hulk. Tendremos planes para Kork y Miek, cuándo y dónde tendremos que esperar a ver, pero nosotros, como la audiencia, que nos han visto no pueden tener suficiente. Uno de los personajes importantes ausentes en Thor Ragnarok fue Lady Sif. La propia actriz, Jamie Alexander, aclaró su ausencia. Me lo pidieron, pero las fechas en las que iban a rodar y cuándo se iba a grabar, Blindspot, era prácticamente las mismas. Hubo conflicto ahí, esperaba recibir algo más de aviso del estudio, pero fue algo con poco aviso. Llamaron y me dijeron, oye, por cierto, ¿vendrás a hacer esto? Dije que no había forma de que pudiese hacer ese trabajo tan rápido. No sucedió, estaban en un continente diferente. Así que fue triste, me desanimó. El cineasta Zack Snyder sigue compartiendo más y más imágenes detrás de las cámaras de la Liga de la Justicia. Él es el protagonista de algunas de las imágenes en las que podemos ver cámara en mano junto al batimóvil o junto a lo que podría ser la bat señal, además de otros momentos de los héroes detrás de cámaras. En la Comic-Con de París se han enseñado 10 minutos de la cinta de Justice League y también un montaje de Aguaman para el que por ahora no hay descripción. También habrían enseñado una especie de calendario que no incluye ninguna novedad, mostrando a Suicide Squad 2 Flashpoint de Batman Shazam y Wonder Woman 2, una versión reducida de la Comic-Con. Durante la semana el director Gareth Evans informó que está trabajando en el guión para Deathstroke, lo que revivó la esperanza de ver al personaje en los cines. Ni el fin de semana, Joey Manganiello ha publicado la máscara del personaje Deathstroke, que manifiesta claros signos de pelea. Por su parte, el director Gareth Evans publicó días antes del anuncio del proyecto en imagen del cómic Gods of War, un volumen que recopila seis números realizados por Tony S. Daniel y Sandu Florea entre 2014 y 2016. Esto no hace más que confirmar que se viene un proyecto en solitario de Deathstroke. Se lanzó el primer gameplay de Hellboy dentro del juego de Injustice 2. Hace un tiempo se había anunciado la aparición de este personaje en el Pack 2 de personajes descargables. Aquí se puede ver los movimientos y supermovimientos del personaje de otra franquicia invitado a aparecer en el juego de DC Comics. Hellboy estará disponible desde el 14 de noviembre. La cuarta entrega de Dark Knight Metal se encuentra casi a la vuelta de la esquina, con lo que ya contamos con suficientes datos para hacernos una idea de lo que este evento DC nos deparará. Sin embargo, todavía hay margen para algunas novedades, como la que nos trae hoy aquí. Una nueva puerta de alternativa realizada por el dibujante Tony S. Daniel ha sido publicada y todo apunta a que Sandman será la vía de escape para Batman y Superman si quieren evitar las garras de barbatos. Cran Morrison vuelve junto a Batman en Dark Knight Metal with Hunt. Ha sido el propio Snyder quien ha venido a confirmar la noticia colgando una imagen en Twitter de lo que parece ser la pizarra que usan para clasificar los avances del evento, confirmando a su vez que la publicación está prevista para el próximo mes de febrero, como ya se venía anunciando. Mark McClure, el actor que hace cuatro décadas interpretó a Jimmy Olsen será parte de Justice League, interpretando a un policía que se encuentra en el memorial de Superman en Metropolis y que será salvado por Cyborg. McClure no solo fue parte de Superman The Movie, sino que también interpretó a Olsen en Superman 2, Superman 3, Superman 4, The Quest of Peace y la película de Supergirl en 1984. Warner Bros. comparte uno de los temas de Danny Elfman para la Liga de la Justicia. Sin duda, hay momentos que nos recuerdan a todas las películas en las que Elfman ha puesto su marca, como es el caso de Batman, pero no olvidemos que el propio compositor también reveló que habría cabida para temas en clásicos como el que escuchamos en la película original de Superman. Según ha informado Manabite, la película de la Liga de la Justicia tendrá una duración de 121 minutos, lo que convierte en la película más corta del universo extendido de DC Comics. 20 minutos más de duración tuvo la aclamada Wonder Woman. Esto puede sorprender debido a la gran cantidad de personajes que veremos en pantalla, pero es algo lógico si pensamos en las críticas que recibió Batman v Superman debido precisamente a la duración que tuvo. Otro motivo por el que puede haberse visto afectada la duración del film es el hecho de que Zack Snyder abandonara la dirección del proyecto para dejarlo en manos de George Widow. Este viernes, la preproducción de Chazam dio un salto importante al anunciarse uno de los actores que protagonizarán la cinta de David F. Sandberg. Según informó Variety, el actor Sachari Levy será encargado de interpretar al poderoso Chazam. Y el sábado conocíamos por medio de su Instagram personal las primeras impresiones del actor al ser confirmado como Chazam. El director David Sandberg también confirmaba la noticia publicando una foto del actor en su Instagram personal y aclarando que el actor ya empezó una rutina de ejercicios para ponerse en forma y tener el físico. Por el cual es conocido el personaje de Chazam. Y esas fueron las informaciones más importantes de la semana. Si te gustó dale un like, eso nos ayudaría mucho. También dejas tus comentarios para saber qué te parecieron estas noticias. Y si eres nuevo suscríbete a mi canal de Todo un Poco de Comics para ver más videos así. Y si ya estás suscrito dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y también no olvides de visitar nuestras otras secciones. Multiplayer dedicado a los videojuegos, video reseñas, dedicado a opinión, análisis y mucho más sobre el mundo de Marvel y DC. Y recomendados, donde te recomendamos un cómics para que puedas leer y disfrutar. Por mi parte me despido, soy Jopec y nos encontramos en un nuevo resumen semanal de noticias. Gracias.